En el capítulo anterior El destino une los hilos gemelos por siempre ¡Ay! Si le alcanzo a meter un plomo ¡No manches! Realmente patético Apenas empezamos con esta historia y ya se puso bien triste Ya perdimos al hermano Y ahora Son tres Filo fulgurante R1 inmediatamente después de un ataque Los shuriken Se pueden lanzar rápidamente después del otro Ok Verde Verde Eso vale Ganamos Uno contra tres ganamos El main que según yo iba a salvar ya se murió Así que de nada sirvió Tratar de salvarlo Es una pena que se haya muerto Pero bueno Cájeselo piso ¿Y todo esto? ¿Por qué de pronto todo está incendiado? No comprendo ¿Dónde está la forjadoda? ¡FORJADODA! ¿FORJADODA? ¿Y la forjadoda? Aquí un costalito de algo Vale Encontré dinero Por lo menos Ya no voy a ser una miserable El dolor de haber dejado morir a mi hermano Ha menguado un poquito Uno menos ¿Qué? ¿Tú también sigues? ¿Tú también te quieres morir mijo? Te moriste Lo siento mucho ¡FORJADODA! ¿Dónde está la forjadoda? Dale Puro arrepentimiento el día de hoy Se sacrificó el hermano Me morí Bueno, se murió Se murió ¡Ándale! Este sí está grandote Aguas ¡Puro arrepentimiento el día de hoy! ¡Ah! 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 Pues mi... ¡Grandote pe! ¡Eh! ¿Ya te moriste? Te atreviste a desafiar al Shogun Es el fin de tu clan Ya, ahora si ya se murió Se murió de de veras Entonces ya no se puede cambiar de miembro No, no Kuma, ya no No Kuma, ya no se puede Ya no, ya me quedé con uno nomás Está bien, es lo natural Es lo natural, así es como las cosas deben ser, ok El Shogun es el malo, sí, yo creo que sí Ah, ñiñe, mira, sigilo Sigilo desde lo alto Ándele, maté a tu amigo Y no pudiste hacer nada Para ayudarlo, perro Ándele, por poco y lo mato perfect Pero si me alcanzó a pegar el muy mendigo A ver, a ver, a ver, a ver En el estilo de combate Les voy a decir una cosa En el estilo de combate se parece mucho a lo que es este Wolong, ¿se acuerdan? Si se acuerdan de Wolong, ¿no? Lo acabamos de jugar apenas Apenitas lo acabamos de jugar Ni modo que ya se les haya olvidado ese juego No tiene mucho Tiene apenas unos meses que lo terminamos Pues se parece mucho Sobre todo porque traigo a Renguca Y Renguca hace que se parezca todavía mal Hasta corre igual, mira Un estandarte aquí Dale Recuperamos la salud Están matando a la viejita Doña viejita Yo la ayudo Eso viejita Ándale que parezca otro Dale, uno menos Eh, que hubo, Len Lo que la viejita mata a uno Yo mato a dos Así me las gasto Efe, por miembro Por miembro Tal como lo sospechaba Quieres abandonar el clan Para seguir su rastro Aún vive Tengo que ¿Olvidaste el código? Me voy a pelear contra la vieja No manches No manches que ahora sí voy a matar a la vieja Anda tú Sabes que no puedo dejarte ir Pues me la voy ¡Híjole! Se viene a pelear contra la abuela A los desertores Del que solo les espera ¡A la bestia! Ah, mendiga vieja loca Esto no terminó ¿Qué? ¿Has olvidado quién es tu maestra? Ya me mató Lamentamos Y pensar que sobreviviste tan tiempo Uy, esta sí fue una muerte de adivir Verde A esta sí la tengo que vencer Sopal, desde luego Empieza bien violenta ¿Qué? ¿Has olvidado quién es tu maestra? Shit Esto no terminó Nada mal Parece que sí aprendiste algo ¿Qué pasa? No te entrené para que dudaras ¿Cómo lucharás sin tu filo? Muéstrame de qué eres capaz Lamentable Y pensar que sobreviviste tan tiempo Vale, difícil No, sí me agarró No, sí, me agarró Se acabó Adiós, vieja ¿Me saludas a Satanás? ¿Digo qué? Todo por no dejarme ir Todo por no dejarme ir Solo tenía que dejarme ir y ya Termina lo que empezaste No seas débil No, pues débil tú Ya te moriste No has cambiado Desde que te digo, viejo Débil tú, vieja ¿Ya te moriste? ¿Yo qué? Yo sí le sé Yo sí le sé Yo todavía te moriste Siéntese señora Exactamente así Siéntese señora Se le está saliendo La cápsula Desde que perdí a mi filo gemelo Vivir se ha convertido en un dolor insoportable No cometas el mismo error que yo Ahí está Si estabas de acuerdo conmigo, vieja ¿Por qué no me dejaste desde el inicio? Es que es tonta de veras Pudo haberme dejado ir Desde un inicio Y así no se moría ¿Qué versión de Mamá Coco tan retorcida? Todavía no se va Todavía tenía un último aliento la señora Ve por el camino del árbol gigante Y elude a los agentes del Shogun ¡Rápido! ¿Me quedé con su espada? Ándale, ya me quedé con la katana de la vieja Esos viejitos aguantan mucho ¿Qué va con la señora, eh? Me dio una batalla A los filos gemelos Les unen lazos inquebrantables Si sientes la conexión Sé que se reencontrarán Debes irte Vive tu vida Y muere a tu manera La ascensión del Ronin Avatar La leyenda de Anne Ah, que caray Ganaste un trofeo Muchas gracias 1858 Yokohama Estamos en Yokohama En 1858 Oficialmente Hemos terminado La parte del prólogo Tengo el presentimiento De que su alma gemela Se fue con los malos Sí Yo también Sobre todo Por la cinemática del inicio En la cinemática del inicio Salía peleando un hombre Con una mujer Eh Yo también tengo el presentimiento De que así está la cosa Sí señor Materiales Obtuviste un material Usa materiales En no sé dónde Boticas Para fabricar remedios Piedras Y otros objetos Capaces de modificar Estadísticas y estados En las herrerías Puedes mejorar tu equipo Y transferir Efectos especiales De una pieza De equipo A otra Puedes recorrer Materiales De las plantas Y minerales O conseguirlos Desarmando equipo Ok ok Y que esto ya es Mundo abierto Me estás diciendo Que ya estamos En el mundo abierto Creo que sí Me lo parece Azufre Wow Acabo de recolectar Azufre Sí Efectivamente amigos Me parece Que lo que tenemos Aquí y ahora Es un mundo Abierto Qué bonito Está todo Miren Japón ¿Ya vieron Cómo se ve Japón? En mil En mil ochocientos Ochenta y cinco Sí Mil ochocientos cincuenta y cinco Mil ochocientos cincuenta y cinco Cincuenta y ocho Algo así Hey Tú ¿Qué? ¿Ocupas algo? Estás de paso ¿No? Si fuera tú Evitaría seguir avanzando La aldea Se ha convertido En una guarida De bandidos Vine hasta aquí Para vender mi mercancía Pero Ahora me arrepiento El punto de control Está más adelante ¿Cómo permitieron esto? Si ya decidiste Que vas a ir Lleva esto contigo Como mínimo Te ayudará a distraer A los bandidos Oh Obtuviste La nueva La nueva arma Bomba De terracota ¿Cómo la lanzo? Arrojar Vale Vale Oh oh Pues Por eso digo Que hay que Deshacernos de ellos Y ya está Y como ¿Cómo le hago Para ponerlos A ver Equipo ¿Cómo le hago Para poner las Estas de terracota O como se llaman Este es el gancho Hola Hola joven ¿Cómo está usted? Otra víctima fácil Uy Víctima fácil Dijo Con esta tengo Más rango Más espada Tengo mucho Más rango Así que yo creo Que me llevo esta Hilo de algodón De lino De algodón y lino Y es un objeto raro Ahí tenemos otros dos Uno menos Eres tonto Ándale mijo Oh oh Que bonita está mi arma Esto no le pude ejecutar Pero no me des No me des No le pude ejecutar Pero ahora si Que le mocho un brazo Ahora que no tiene brazo Creo que oficialmente Está ejecutado Se parece muchísimo A Wolong Pero si O sea me recuerda Mucho a Wolong Oh este es un rango Uy Ay Dios Que por poco Me muero Uy Que cerca estuvo Estuve a nadita De que me reventara Nos vemos chat Se cuida Señor Epsilon Ya tan rápido Mi lino Por que mi lino No manches Lino Está bien lino Descansa brother Muerte a los Fronin Ah ya puedo hacer Viaje rápido Hacia este lugar Que bueno Selecciono un estandarte De acero Ubicación Como te quedaste Mi comerciante Como te quedas La bomba de terracota Que te di Resulto útil No Al chile No supe Ni como lanzarla He hecho un vistazo Para que te voy a mentir Amigo comerciante Para que te voy a mentir Amigo comerciante No supe Ni como Comprar artículos varios Como se lanza La bomba de terracota Disculpa que te moleste Pero Podrías darme una mano No No Ahorita no Pero gracias Bueno está bien Solo porque tengo tiempo Si no Si no no Para que esta aldea Vuelva a prosperar Debemos reanudar El comercio Pero han vaciado Las tiendas En nuestra ausencia Te puedo pedir Que me traigas Ingredientes medicinales Si no No sé Que haré Ingredientes medicinales No tengo tiempo Lo haré ¿En serio? Ay Gracias Necesito una flor roja Para preparar Un medicamento Busca en las colinas Cercanas Y tráeme una Ok ¿Estas son las flores rojas? No Estas son Vallas rojas Flores rojas Espinas azules Flores rojas Espinas azules Flores azules Espinas 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 Flores rojas Flores azules Espinas rojas Flores azules Espinas rojas Gracias Será un placer Darte un generoso descuento Ah Bueno Yo pensé que me iba a regalar algo Pero está bien Deme descuentos En vez de regalarme cosas Pero solo está permitido Una referencia A Shrek por día Y ya la hizo Parcarios Así que por favor Por favor Kuma Por favor Sería más fácil Si no para Daltonicon ¿Este es malo? Uy si es malo Metas de exploración En ciertas misiones Aparecerá un ícono Que indica que hay Un objetivo cerca Vale Pero Al mismo tiempo También está ese men De allá Que si yo le doy Así ¿Vieron como le reventa El hocico? ¿Si vivieron amigos? ¿Si lo vieron amigos? Hijo Le tenía que tener Un perro El perro Se le hace Bien De todas Uy Primero el perro Primero el perro Primero el perro Perdón Es que tengo cerebro En el local Con la cabeza vendada ¿Cómo? ¿Qué dijo? Es que tengo El cerebro Listo Liso Un poquito Si un poquito Yo creo que De tanto caerte De los barrancos En Fortnite Ándale mi hijo Guárdame esta papi Apuntamos Justo a la chiluca No se cayó Verde Súbele Súbele Renguca Ándale Ok Ahí hay dos fulanos Ándale Uy A la bestia ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ahora ya perdí el ritmo Por culpa de ese pausa Ejecutado Karma Cuando derrotas enemigos Obtienes karma Cuando tu barra de karma Está al máximo Interactuar con un Estandarte del acero velado O completar misiones Convertirá tu karma Y te otorgará Los puntos de habilidad Necesarios Para aprender Nuevas habilidades Guau Qué bonito Si aumentas tu nivel de karma Obtendrás los puntos De habilidades raras Me agrada eso Se regenera mi vida Todo bien De aquí todo bien ¿Se le podría cambiar la armadura A Renguca? Armadura Sí Mira Oh De hecho tengo una Kimono de samurái errante Vale Me voy a poner esta Vamos a entregar esta misión Conseguiste los ingredientes Muchísimas gracias ¿Alcanzará con esto? Ay Qué maravilla Ahora podré volver A preparar Muchos medicamentos Necesitas algo Para tu travesía Es mejor abastecerse Mientras se pueda Tremendo meme Sí Definitivamente Misión completada Encuentro de los ingredientes Medicinales Completado Ya está Y saben Qué es lo peor de todo Que hasta ahorita Seguimos sin saber Cómo se lanza La maldita granada De terracota Campamento de enemigos Qué tal les está pareciendo El juego de momento O sea Ahorita En lo que llevamos jugado Qué tal les está pareciendo Les está gustando No les está gustando Cuéntenme Cuéntenme Chavales Azufre Uy Ya me guacharon Dele perro ¿Te vas a querer otro? Me saco el Twitch Solo por eso Qué guapo está señor Muchas gracias Kuma Gracias Kumi Gracias Kumi bebé Yo también te quiero Vale Aquí hay uno Pero aquí viene otro Vale El que sigue Fórmense Fórmense Híjole el perro El perro El perro El perro Yo no Te pego El perro Uff Vale No, todavía no Ahora sí ya se peló Ahora sí vamos por el mencito del arco Ay, no supo ni por dónde Ni por dónde, mijo Ni por dónde supiste Me falta un enemigo, según esto dice que falta uno ¿Dónde está? No tengo idea Ahí está ¿Vieron qué rápido lo deshice con las nuevas katanas? Ah, Dios ¿Vieron qué rápido me lo reventé con las nuevas katanas? Wow Qué rico ¡Qué rico! Pues debo decir Creí que se parecía más a Ghost of Tsushima Que a Wolon ¿Tú crees? A mí se me parece muchísimo Se siente como Wolon Tanta rica Oiga, ¿me presta su caballo? ¡Sí me lo presta! Vale, ahora sí se parece más a Ghost of Tsushima Nah, pero el caballo de... No, no, no El caballo de Ghost of Tsushima se siente mucho más real Este es un poquito más... Este... O sea, se nota un poquito más... Sí, se nota un poquito... Mucho más simple Mucho, mucho más simple Este caballito No, sí se parece mucho a Wolon A Ghost of Tsushima yo no le encuentro parecido Solo por el mundo libre, si acaso Mira, si acaso nada más por el mundo libre Se parece a Ghost of Tsushima En el mundo abierto Pero en el tipo de jugabilidad y eso Yo lo siento más parecido a Wolon Identifica a los enemigos contra los que no tienes ninguna probabilidad de ganar Y que es mejor que lo evites Contra ese si se puede Igual y me espero y me aviento un tiro con él aquí A lo YOLO Vale, pues vamos allá ¿Estamos listos? ¡Ande! No, pues qué formidable enemigo, eh ¡Ay, una lanza! Ahora, agachadito Ese men es bastante fuerte Atraer su atención aquí Acabo de atraer su atención Va directo hacia donde está la... Granada de Moctezuma Justo hacia donde está la granada de Moctezuma Se va a voltear Justo ahora se va a voltear En 3, 2, 1 Se voltea Y es aquí donde aparezco Y guárdame esta perro ¡Gracias! 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 Ah, su madre Mira, mira, mira El baile, el baile Uy Al agua no, al agua no Yo no voy al agua, eh Yo no pienso ir al agua, men La finta Me lo llevo, ropa informal de Ronin Esta si me gusta Ahora, tengo que encontrar la forma de subir ahí Hola señora, ¿está sola señora? Dígame señora, ¿está sola? Dígame señora, le estoy hablando Ese perro Me preocupa más el de arriba Yo creo que aquí lo mejor Será encontrar una manera de subir Y ya estando arriba Entonces si pelear Díjeles Ay Dios Dígame No, vienen otros Retirada, retirada, retirada Estos si son fuertes Estos enemigos si son fuertes Aquí no me puedo dar el lujo de pelear uno contra dos Lo mejor será un combate de uno contra uno Y ya está Bueno, la mesa Se sabe nadar Se sabe nadar Uy Bien todos, tenemos la llave Vale, 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 vale Ya conseguimos la llave Fugitivos Puedes encontrar fugitivos de la ley del Shogun Por todo el territorio Puedes consultar las ubicaciones de los fugitivos en el mapa Derrota fugitivos para recibir recompensas de los representantes del gobierno Cuando contribuyes a la paz De esta forma Se fortalecen tus vínculos con áreas Y desbloquea sus instalaciones y misiones Dominio de las armas Sí, ya Y el idiota de abajo no se da cuenta Hay un baboso abajo que ni cuenta se da Miren, ya se murió Este baboso de abajo ni cuenta Le cayó el cadáver enfrente Y no se da cuenta Pero está tonto Ándele Ay, Dios ¡A la madre! Este sí está fuerte ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Shit! ¡Bengay, John! ¡Bengay, John! ¡Bengay, John! No No me matas ¡No me matas! ¡Uy, qué cerca! ¡Bengay, John! La bengay, John Is mine The bengay, John Is mine Dios, perdona El karma no, joven No, pero ya lo recuperé Ya lo recuperé Seis cientos y pico de karma recuperados Con la venganza Porque la venganza sí es buena, amigos Que el don Ramón no les diga lo contrario ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ándele! Tengo cabecita No tengo cabecita ¡Ay, Dios! El perro no se murió Soy Sonic, el erizo ¡Oh, shit! ¡Ay, qué cerca! Ya no tengo curaciones, banda ¿Qué hago? Volví Le traje tacos ¡Qué rico, joven! ¿De cuáles son? Malditos stunts como los odios Y te dejes tu nieve ya Te quedas impotente Ante la situación Estás nada más Te quedas viendo Cómo te van a matar Y no puedes hacer nada al respecto Es la peor sensación De un videojuego ¡Ah, su madre! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Qué bonito salió volando su cabecita! ¿Vieron? ¿Vieron cómo salió volando su cabecita? ¡Venganza de la buena, amigos! ¡Venganza de la buena! ¡Qué rico es cuando te vas a vengar de alguien y su cabeza sale rodando! ¡De suavero! ¡Uy, eso es todo! ¡Taquitos de suavero! ¡Me agrada! ¡Me agrada, joven! ¡Usted me agrada! ¿Cuánto tengo de karma? ¡1017! ¡Muy bien! ¡Muy buen karma! ¡Muy buen karma que nos cargamos, eh! Ahora, ¿dónde está el mendigo estandarte? Quiero saber. Hay otro enemigo que igual ese sí sirve. ¡Miren! Ese enemigo es este de aquí. Que es uno de los buscados, me parece, del Shobun. Uno de los hombres buscados, del Shogunato. A ese creo que sí nos lo podemos reventar. ¡Cuáche, cuáche, cuáche! Punto de referencia visitado. Ahí está, íralo, íralo. Me lo voy a reventar ahorita, eh. ¿Tú qué, perro? ¡Ven para acá! ¡Ándale! ¡A la bestia! ¡Qué azotón en el piso le metí, señores! ¡Límite de nivel de vínculo! ¡Ugh! ¡Has fortalecido tanto! Uno de tus vínculos personales con un área o Ronin que has alcanzado el límite de nivel de vínculo. Si intentas fortalecerlo aún más, conseguirás más de los mismos objetos recompensa. Podemos abrir esta puerta. Tiene que haber cosas ricas aquí adentro, ¿no? ¡Ay, no hay nada! ¡No manches! ¿Cómo creen? ¿En serio? Top 5 batallas más épicas del anime. Configuración del juego. Guardar. Rise of the Ronin. Guardando. Aceptar. ¡Listo! A ver. Aquí es donde yo les pregunto, amigos. ¿Opinión del juego hasta ahora? ¿Les está gustando? ¿No les está gustando? ¿Les está pareciendo interesante? Sobre todo, Renguca. Díganme que Renguca no está chida. Atrévanse. Los reto a decirme que no me quedó chida la Renguca. Está muy buena la historia, digo. Está God 10 de 10, obra maestra. Está chido. Está chido. Sí está bueno el juego, ¿no? ¿Sí les gustó?